Este es Siloé, Siloé y Teví para el entero. Hoy es el viernes 7 de mayo de 2021. Estamos en el día número 30 del toque de queda. 30 días de toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy viernes 7 de mayo de 2021. Sigue pues la comuna con una tensa calma. Las estaciones de policía de la sultana y del cortijo no tienen miembros de la policía. Están totalmente vacías. Y la comunidad pues se cuida ella misma. Son ironías de la vida. Ironías de la vida. La gente misma, la comunidad cuidándose. ¿Por qué no hay fuerza pública en el territorio desde hace ocho días? Cuando ocurrieron los acontecimientos de los muertos por parte del ESMA y la policía en la glorieta Siloé visible. 30 días de toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Este toque de queda arrancó a las ocho de la noche. Hoy viernes 7 de mayo y va a estar a las cinco de la madrugada de mañana sábado 8 de mayo. Hacemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia. Recuerden que hoy fallecieron... Hoy fallecieron 453 personas por la pandemia. Por eso de evitar la importancia que usemos tapabocas para inminuir la velocidad al contrario. Si lo voy a decir, estoy hoy para el mundo entero en el tiempo de pandemia. En el día de toque de queda número 30 acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Así está la movilidad en Siloé. Cuidémonos mucho. Nos vemos mañana con más videos para todos ustedes. Este ha sido Siloé de Sili TV. Insistimos de que usemos tapabocas para inminuir la velocidad a la pandemia. Este es Siloé de Sili TV. 30 días de toque de queda acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Nos vemos mañana con más videos.